Cuando empezó esto, estaba en Zacatecas, yo vivía un departamento, estaba muy pequeño, entonces era muy complejo, muy difícil el adaptar algo ahí porque, pues, nuestro principal es una cancha, es correr. Pero grande. Ajá, grande. Entonces ahí, que es de saltos, que lagartijas, que esto y lo otro, pero era muy pequeño, no podías hacer lo que es el fútbol, que es desplazarte largas distancias. Entonces, eso fue algo complicado y ahora que yo me vengo de Zacatecas para acá, tenía un poquito más de espacio, pero aún así fue muy complicado.